gente si queréis este lunes vídeo o mejor dicho un directo de jugando contra suscriptores en amistosos dejar muchos me gustas y algún comentario diciendo me gusta esa idea porque no lo haces y valoraremos la idea de hacerlo ahora sí dentro vídeo hola muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos hoy vamos a hablar de la review de un nuevo jugador que ha salido hoy en fifa 22 pero antes de empezar con el tema de la review si dejaseis un buen me gusta unos cuantos comentarios apoyando un poquito hablando de qué tal os va el jugador y algunas suscripciones para apoyar para mejorar un poquito el contenido la verdad es que os lo agradecería porque últimamente el canal está un poquito bajo y a ver si podemos retomar esa subida hacia arriba del canal pero bueno vamos a empezar ya con la review os voy a enseñar este nuevo jugador que ha salido hoy que yo no pensaba no pensaba en absoluto hacer review de este tío yo yo te lo juro que no tenía pensado digo pero voy a poner voy a prepararme por si acaso y ha salido justo un jugador hoy qué casualidad dante es quien no sepa quién es este jugador os lo digo a jugar si buscáis dante en internet o saldrá jugó el que ha jugado en el wolfsburgo en el bayern y ahora está en el niza si hay alguien que le interese bueno vamos a hablar de la sexta del sbc primero del sbc antes que las estadísticas un buen detalle que me gusta que este año han metido las plantillas para aumentar el precio sí pero también para hacer algún sbc bueno que hombre son sobre dos jugadores son únicos que bueno es como hacer una mejora está bien es rentable luego medio 82 bien medio 83 vale medio 85 y medio 84 punto positivo de este sbc no necesita un if este año la verdad que el tema de los shift en los precios están bajísimos entonces comprar uno de momentos una gilipollez pero bueno de momento en la idea de de hacerte este sbc no es tan descabellada no es tan cara ojo de cuidado el cuidadito vamos a hablar de las estadísticas de este jugador 3 de filgrina 4 de pierna mala me gusta que tenga pierna mala porque salir con el balón los pases que no no si recibe con la derecha que la golpe con la izquierda si recibe con la izquierda golpe con la derecha que no tenga ningún problema eso es lo que creo llegar buena aceleración me gusta que los defensas tengan buena aceleración y hay que admitir que la liguan hay un marquinhos por ahí y si le acompañamos de este tío pues no podría ser mala opción como central ahí mala potencia de tiro obviamente porque es central obviamente pase bueno pase corto he visto defensas con mejor pase pero bueno no dejaremos pasar regate decente un poquito tronco bueno 78 agilidad escribir 80 a ver hay centrales aún más tomas 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 tronco rollo aquí te puedo poner el ejemplo gómez varán un poquito aunque tiene buena anticipación buen control eso bueno para añadir un poquito al currículum como se diría de cómo se diría está bien muy y ahora vamos a las estadísticas de los centrales muy buena defensa bueno defensa 86 86 está bastante bien para un romperreglas como este rostro este dante que bueno a ver está bien para cubrir un poco la defensa está bien me gusta el pro lo que menos me gusta el salto el tío me da un 89 pero que sólo tenga 71 del salto no sé vosotros pero eso a mí no me acaba de convencer tanto no tan buena resistencia si queréis jugar con este jugador de titular o me prepararía una emergencia o no me convencería yo a lo mejor le metería teniendo un le pondría este en el banquillo pero si necesitáis cambiar el central puede ser una opción bastante interesante la verdad no es mala ahora sí vamos a hablar de cómo podríamos darle química a este jugador vale chicos para el tema de la química hay que tener en cuenta tres factores muy importantes primero la posición juega de defensa central segundo la nación brasil cuidado cuidado con los brasileños tercero liguan la liga liga francesa vale para esto he estado investigando he estado buscando opciones como para poder darle un poquito de química en el hipotético caso de que queráis ponerlo de titular y bueno os voy a enseñar primero lo más importante los iconos este año son muy rentables y se están bajando de precio no están tan no están los precios tan altos entonces la opción de un ronaldo o cualquier brasileño así icono no es tan descabellada entonces para darle química pues está bien es una muy buena opción la verdad considero aparte las estadísticas que tiene son brutales de este ronaldo nazario siguiente opción el mejor compañero del de dante considero yo que es marquinhos porque la nación la liga y la posición link verde strong creo que es strong link strong link que sería creo no me hagáis mucho caso pero es un link bastante potente que os daría bastante ayuda para el tema de la química para el si que necesitáis un defensa rápido al lado de marquinhos yo creo que este rante es una buena opción otra manera kilian mbappé pero por qué pones a kilian mbappé si es delantero kilian mbappé como sabéis es delantero es verdad pero podemos cambiarle de posición a mco o mc o mcd qué quiero decir con esto que podemos cambiar en la posición para que dé química a a alante desde otro punto desde otro lado entonces es una opción interesante es decir sentarnos en la league one otra opción donnarumma los porteros es verdad que la league one como porteros mejores son donnarumma y keylor navas mucha gente me ha hablado muy bien de donnarumma así que no vamos a dejar una oportunidad de decir que es buen portero vamos a probar en decir bueno a lo mejor donnarumma es uno muy bueno yo no lo he probado no sé cómo lo habéis probado vosotros si vosotros lo habéis probado dejadme en los comentarios y leeré vuestras opiniones para en el futuro no sé probarlo o hacer un equipo alrededor de él no sé si me da el venazo otra opción brasileños los brasileños este año siguen siendo de los más rotos del año de este juego es verdad que los franceses son los reyes luego segundos a lo mejor estarían entre ingleses un poco y brasileños a lo mejor un poquito brasileños más que ingleses pero bueno he puesto el caso de Emerson porque vamos a ver es un brasileño que está de los mejores laterales de la premia entonces digo pues bueno podemos decir la opción de un híbrido y aparte quería meter una carta que era mía en el equipo y digo pues mira Emerson es una tontería pero bueno le da química link verde bueno link verde link amarillo naranja en este caso y por así decirlo tendríamos la idea de decir bueno por qué no hacemos un híbrido de veras de entre brasil y liguan es decir metemos la premier un poco con brasileños a la derecha metemos alante en el en el medio a la izquierda bueno a la derecha perdón y a la izquierda podemos por ejemplo poner una buena liguan o al revés ojo no tenemos que por qué seguir el ejemplo de poner a Emerson a la derecha o ponemos un lateral izquierdo brasileño un roberto carlos por ejemplo dante a la izquierda neymar a la izquierda Mbappé por ahí MC o delantero y ya tendríamos un buen híbrido ahí combinándolo con otra liga con brasileños lo que quiere decir en resumidas cuentas la opción de dante es bastante interesante poco modo de central no tanto como central estadística sino rollo como jugador clave para poder utilizarlo en híbridos en liga sobre todo yo creo que se especializaría mucho en liguan o en brasileños es decir es una idea interesante si queréis probarlo yo yo lo a ver la carta en sí es interesante cuanto menos pero la cosa es conclusión chicos si vosotros estáis interesados en haceros esta carta yo no os voy a negar la opción de que la hagáis no voy a decir no lo hagáis porque esto no es una carta la verdad no voy a decir que sea la mejor mejor central de la liguan porque no no lo es yo lo diría yo lo haría como una opción de dar química un buen central para la química a ver voy a poner un ejemplo no digáis que por ejemplo en go lo cante es muy llamativo es cante bueno a lo mejor pero no es top top por las habilidades sino por el nombre la nación y la posición yo entiendo que por ejemplo en go lo cante sea muy llamativo pero es que mira si miras las plantillas que piden para él son bastantes y aparte no te va a salir rentable por ejemplo en go lo cante por la sencilla razón de que van a ser cante el normal va a salir más barato y va a bajar de precio por eso lo que va a pasar con dante pues se podría decir que es un poco parecido si queréis hacerlo vale podéis intentarlo pero yo os te voy a decir una cosa posiblemente en una semana dos semanas no sé cuántas va a salir un central de la liguan mejor pero mejor marín más completo mejor pase tiene que salir por huevos seguramente que ahora mismo no no hay posiblemente dante ahora mismo sea una buena opción pero yo lo digo que en un mes este tío no lo va a jugar ni nada ni mi abuela vosotros veréis lo que lo que hacéis con las monedas yo por ejemplo no me lo voy a hacer porque no lo necesito ni me va a rentar pero bueno si queréis haceroslo adelante os invito a que lo hagáis así que nada chicos espero que os haya gustado la review de este jugador y lo más importante os voy a enseñar por cierto un detalle que se me ha olvidado enseñarle enseñar las recompensas de fut champions que por cierto queda otra vez en división 3 en los futuros he sacado zacaría y estoy aguardando aquí algunas cartas para sbcs o cualquier cosa de farmeo a ver si consigo venderlo y podemos ir mejorando el equipo un poco espero que os haya gustado este vídeo puedes dejar un me gusta un comentario una suscripción y ahora sí hasta el próximo vídeo adiós gente